La certificación Calderas Eficientes marcó un antes y un después en la Universidad Villaclareña. Las roturas constantes, las paradas constantes, no solo en las salas de generación de vapor, sino en las mismas áreas interiores del comedor, eran un problema para la dirección de esta universidad y para los comensales que en ella hacíamos uso de la mesa. En cuanto a la rotura, teníamos que desplazarnos hacia otras sedes. Aparte de la prestación, en cuanto al horario, el nivel de calidad de los alimentos, porque muchas veces nos veíamos obligados a modificar el menú. El proyecto de aprovechamiento y conservación de la energía permitió la actualización tecnológica en estos sistemas. En ellas se sustituyeron tuberías en mal estado, se logró el aislamiento de tuberías, eliminación de salideros, sustitución de trampas de vapor, lo cual ha permitido no solo la disminución del consumo de combustible, sino también la mejora de la eficiencia energética. Acciones constructivas en la obra civil formaron parte de la inversión. Las mejoras en la generación de vapor se reflejan con resultados concretos. Antes de los trabajos de mantenimiento en esta sala de cartera, el consumo promedio de combustible oscilaba en cerca de 8.900 litros al mes de fuel oil. Después de ejecutados los trabajos de mantenimiento, reparación e instalación de nuevas tecnologías, esta cifra se redujo aproximadamente a 4.000 litros mensuales de consumo de fuel oil. Estamos hablando entre un 45 y un 50% de disminución del consumo de combustible. Con el tiempo que viene en funcionamiento ha tenido cero roturas, cero fallos. Han sido solamente mantenimiento preventivo, no ha habido ningún tipo de rotura. Y en términos de funcionamiento, en cuanto a ruido, ninguno en la eficiencia es innegable. Los tiempos de cocción han disminuido, se distribuye mejor el vapor, el número de tachos que se han recuperado, las marmitas, donde hoy se elaboran los alimentos, están todos en último, listos para uso, con toda la documentación, con todos sus relojes, su funcionamiento. La proyección inversionista también beneficia otras áreas de la universidad. Realmente no es solo la cartera, se han hecho otras mejoras que han permitido facilitar la vida de los estudiantes, como mejorar sus salones donde ellos realizan la alimentación, pero convertirlo en aulas de estudio. Se nota, es real, es evidente, el ahorro de energía que se ha sido considerable con la apuesta de la iluminación ley y para la vida de los estudiantes. En línea con el desarrollo energético, el Centro de Estudios de Energía y Tecnologías Ambientales en la Universidad Central avanza en el proyecto, primero de su tipo en una institución de la enseñanza superior cubana, para instalar un parque solar térmico que permitiría aumentar la temperatura del agua de alimentación a la caldera con fuentes renovables. Desde la universidad, ciencia e innovación contribuyen a la soberanía energética en la generación de vapor. En el centro de Cuba, José Luis Oviedo, Alberto Dumas y Bernardo Espinosa. Canal Cubano de Noticias.